Hoy tengo un objeto lúdico. ¿Qué es lúdico? Es algo que es como gracioso y divertido. ¿Y por qué es esto? Porque son tacitas que asemejan ser otra cosa, pero, o sea, parecen ser los vasitos de plástico, los viejos, digamos, los clásicos, los de siempre, como abollados. Y bueno, ese es el chiste, que en realidad son de cerámica, entonces se pueden usar muchas veces, haces una fiesta de cumpleaños y puedes ponerlos estos... Están buenísimos. Están buenísimos, ¿viste? Mirá. Acá con los colores. Sí, bueno, claro. Y aparte que yo te los miraba desde lejos, porque estaba en la otra punta del estudio, yo los miraba y veía, parecían de plástico en serio. Claro. No puedo creer. Por eso es el chiste, que por eso están tan buenos. Muy lindo, así. Y después lo podés usar también como para poner los lápices, o para tomar, obviamente, pero, claro, como que también lo podés usar para otras cosas distintas de tomar. Y como que, nada, a mí me gustan porque también es eso, tiene mucho juego con los colores. Bueno, estamos acá con un amigo, una leyenda del deporte, del skate, el señor Sebastián Seba, ¿cómo estás, querido? Todo tranquilo. Truco uno, flip. Hacés una patada, poquita velocidad. Yo no sé si me va a salir, pero lo vamos a intentar, muchachos. Igual es muy fácil, Sebastián, la verdad, porque deberíamos haber rotado por lo que es más difícil. Muy bueno, chicos, por favor. No picaste, no raspaste y no sacaste el pie para el costado. Matías, te agachás, haces esto y eso. Truco dos, tres sesenta, flip. Bueno, bien, bien. La pierna de atrás, fuerte para atrás y la pierna de adelante, fuerte patada para adelante. Esto es más fácil que cocinar un pancho pizza, o sea, no te lo puedo explicar. Bueno, vamos, eh, vamos. Vamos con velocidad, ahí está, eh. Por favor, impresionante, los aplausos, no escucho los aplausos. Lo que vos tenés que hacer es lo mismo de siempre. Picar oli, clave, y cuando picás oli, hacer 90 grados en el aire, caer en la baranda, la deslizás y cuando estás por qué llegar al piso, volver a 90 grados. ¿Tenés algo más difícil todavía? Y esta también es un poco más complicada. Es en un cajón, justo en el borde del cajón. Patinar parte con el track, parte con la tabla. Saltar y patinar en diagonal. Obviamente es caer y seguir andando. Bueno. Impresionante lo que acabo de hacer. Toda la gente aplaudiendo, toda la gente mirando. Chicos, es un reconocimiento. No me lo merezco. No me lo merezco. Digan a Seba que es el que es. No es que no sea lo mío el skate. Yo sigo pensando que soy muy bueno en el skate, pero en mi mundo. Ya sé que en el mundo real no lo soy. Pero bueno, quiero nada más por una cuestión de no perder una apuesta conmigo mismo. No perder el respeto. Que me enseñes un truco más. Un poco más difícil todavía. Bueno. Uno un poco más difícil es básicamente prueba de skatepark. De una rampa vamos a salir volando a otra. Que de la prueba se llama transfermero. Vamos a transferrar de un cuárter a una base, un plan. Creo que entendí la mitad de las cosas que me dijiste y me fascinó. Truco 5, transfermelo. ¿Sabés qué vamos a hacer? Vamos a volver a hacer esta nota dentro de un par de meses. Voy a venir todos los días acá a ver qué pasa. A ver qué pasa. Nada más. No quiero decir nada. Pero bueno, la verdad que no es lo mío, pero sí es lo tuyo. Eso creo que lo dejamos bastante claro. Y me encantó hacer la nota. La verdad fue muy bueno. Me gustó mucho. La verdad es que no es lo que pasa. Y listo. De esta manera terminamos. Acá estoy con todas las pilas, Laura, esperándote para cerrar el programa con esta super coreo que ya les mostré. Empezamos ya. Y puño arriba, abro, cierro y los brazos a los costados. Y 1, 2. Este paso es nuevo. Atento, ¿sí? Redondar con el brazo y los pies atrás. Giro y abrí. Y ahora puño, cierro. 1, 2, 3 y 4, 5, 6. ¿Estamos hasta ahí? Sigo. Sí. 1, 2, 3, 4. Me voy para el costado. Vuelvo al medio. Vuelvo al medio. Y este paso es nuevo. Atenti. Los hombros se hacen así y la pierna patea. 2, me voy para allá. Y 1, 2, me voy para allá. ¿Se animan a hacerlo todo de corrido de una? Sí. Sí, yo tengo fe en ustedes. Vamos con música. Y. 1, 2, va. 1, pierna. Y muy bien. No es muy fácil, pero me parece que le salió muy bien. Lo felicito. ¿Lo repetimos? Dale, brevemente. Vamos todos juntos. Lauri. 1, 2, 3. Para el costado. 1, 2, 3. Bueno. Muy bien. ¡Es muy linda! ¡Me encantó!